A continuación vamos a aprender a insertar un calendario flotante en nuestro formulario mediante códigos VBA con macros en Excel. Este calendario flotante lo podemos adaptar a cualquier proyecto que nosotros podemos tener. Luego de eso también vamos a aprender a calcular la edad con la fecha de nacimiento. Miren lo que vamos a hacer primero y luego pasamos a crearlo desde cero. Yo el ejemplo ya lo tengo funcionando acá. Si le doy en agregar quiero que vean que acá hay un botoncito donde está un calendario. Así que le damos un clic aquí en este botoncito y automáticamente salta este calendario. Miren en realidad insertar este calendario es súper fácil porque ya está desarrollado. Lo único que tenemos que hacer es insertarlo dentro de nuestro proyecto. No vamos a programar nada esta vez porque vamos a insertar este calendario. Luego que seleccionamos por ejemplo un año. Miren acá fácilmente podríamos seleccionar cualquier año. Vamos a poner cualquier fecha. Miren le pongo acá. Automáticamente se inserta. Pero luego de que se inserta también de manera automática tiene que calcular la edad. Eso también lo vamos a hacer el día de hoy. En realidad es súper fácil tanto calcular la edad como insertar este calendario. Recuerden lo pueden adaptar a cualquier proyecto. Bien yo voy a cerrar esto. A ver voy a cerrar esto. Antes de comenzar a insertar el calendario. Para las personas que llegan por primera vez. Miren nosotros estamos llevando este curso de programación de macros totalmente gratis. El link te lo dejo en la descripción. Quiero que vean que acá está desde el módulo 1. Ahora estamos en la parte final. Donde estamos viendo el módulo 19. Y estamos aprendiendo a crear un formulario con todos los botones. Como los botones registrar, modificar, eliminar, limpiar, buscar, mostrar imagen, calendarios, etc. Muchas cosas estamos viendo. Ahora estamos acá. Miren en el video 4 del formulario. Donde estamos viendo los calendarios y la edad. Así que le vamos a dar un clic. Y miren acá están algunas imágenes. En realidad estas imágenes solamente son referenciales. Para insertarlos en el botoncito. Ustedes pueden poner cualquier imagen. Acá están también los códigos. Miren que vamos a utilizar para calcular la edad automáticamente. Y para insertar también nuestro calendario. Recuerden el link les dejo en la descripción. Para que puedan acceder. Miren acá están los videos anteriores. Desde el video 1. Ahora estamos en el video 4. Y le dan un clic acá en el video 4. Les va a llevar a esta página. Y luego de eso vamos a descargar este calendario. Este calendario está desarrollado por Andrés Rojas Moncada. Y acá tenemos el link para poder descargarlo. Así que vamos a dar un clic acá. Miren vamos a dar un clic acá. Les va a llevar a esta página. Y luego de eso vamos a dar un clic acá. Donde dice Download. Download ¿no? Pesa en realidad bastante poco. Le damos un clic. Miren acá está. Y les va a aparecer el calendario. Bien. Este es el calendario. Así que le vamos a abrir. Le vamos a abrir dando dos veces clic. Y esperamos un momento. A ver creo que sí. Acá está. Bien. Acá está. Miren. Este es. Le vamos a dar habilitar edición. Bien. Miren. Le damos habilitar edición. Podemos abrir el Visual Basic. El editor de Visual Basic for Application. Con clic derecho. Ver código. ¿No? Esta es la ventanita. Quiero que vean que acá están los dos proyectos. Los dos libros abiertos en el editor. ¿No? Miren. El de arriba es el calendario. Si le damos dos veces clic. Miren que acá está el calendario. Bien. Lo que vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer es arrastrar este calendario o este formulario. Le vamos a arrastrar al proyecto donde queremos llevar que está abajo. ¿No? Miren. Arrastramos. Lo llevamos. Le voy a poner en formularios. Y miren que ya está acá. Solamente arrastrando. Lo arrastro y lo suelto. Luego de eso para que este formulario pueda trabajar. Vamos a ponerle el módulo del calendario. Así que le arrastramos. Le arrastramos a ver al módulo. Y le llevamos a los módulos de nuestro formulario. Bien. Ahora sí. Miren. Ya tenemos. Acá está nuestro calendario. Y aquí está el módulo del calendario. Pero ya en nuestro proyecto. Bien. Una vez que arrastramos todo eso. Ya podemos cerrar el otro proyecto. El que acabamos de descargar. No lo cerramos. Y ahora sí. Vamos a trabajar solamente con este. Bien. No se olviden de guardar por si acaso. Clic derecho. Ver código. A ver. Vamos a dar dos veces clic. Miren. Acá está el calendario. Vamos a venir al módulo. Y acá también está el módulo. ¿No? Lo que vamos a hacer ahora es llamar a este calendario. Desde nuestro formulario. Bien. Vamos a crear un módulo. A ver. Acá en el módulo 1. A ver. Voy a poner acá. A ver. ¿Cómo lo llamamos? Zap. Llamar. Calendario. Le voy a poner. Bien. Ahí lo tenemos. Ponemos el nombre del formulario. FRM.calendario. .show. De esta manera lo llamamos. ¿No? Con show que significa mostrar este calendario. ¿Ven? Ahí está. .show. A ver. Vamos a ir ahora sí a nuestro formulario. Desde donde le queremos llamar. Dos veces clic. Y yo le quiero llamar desde este botoncito. ¿No? Miren. Desde este botoncito. A ver. Vamos a copiar el nombre. Copiamos. Se llama llamar calendario. Control C. Venimos acá. Dos veces clic. En el botoncito. Donde quiero llamarlo. Y le pego acá. ¿No? No se olviden. Que pueden dejarlo ahí. Solamente con el nombre de la macro. O también pueden poner la palabra call. ¿No? Que es lo mismo. A ver. Vamos a venir acá. Vamos a ejecutar esto. Le damos un clic en el botoncito. Y miren. Y miren que ya aparece nuestro formulario. ¿No? Ahí está el formulario. A ver. Vamos a cerrar esto. Porque todavía no está funcionando. Miren. Si le damos dos veces clic en cualquier lado. Fíjense que me bota un error. Bien. Acá está. Miren. Se van a ir al módulo. Se van a ir al módulo. Y en la primera línea. Acá dice. Indica ubicación de la fecha. Bien. Acá le vamos a poner el nombre de nuestro formulario. Se llama. Registrar. A ver. Le vamos a poner un puntito. Y donde queremos llamarlo. A ver. TXT. Fecha nace. ¿Ve? Acá está. Fecha nace. Bien. Punto value. Ahí lo tenemos. Si gustan ponen punto value. O simplemente no lo ponen. Bien. Es igual. Da igual. Bien. Solamente esto. Miren. Acá pusimos. Perdón. El nombre del formulario. Donde queremos que vaya. Y fecha recibida. Eso lo dejamos así. Tal y como está. Nada más. Necesitamos cambiar. No necesitamos hacer nada más. Miren. Si venimos a registrar. Ejecutamos. Seleccionamos. Por ejemplo. Cualquier fecha. Miren. Que ya me aparece acá la fecha. Bien. Fíjense. Miren. Así de sencillo. Y así de fácil. Voy a poner. Por ejemplo. Cualquier fecha. Ahí lo tenemos. ¿No? Y la edad. Solamente la edad. Nos faltaría calcular. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver al link. Miren. Vamos a volver al link. Y acá está para calcular. La fecha de nacimiento. Miren. Si seleccionamos todo esto. Le damos clic derecho. Copiar. Venimos acá. Miren. Esta es una función. Para obtener la edad. Copiamos la función. Y le vamos a pegar también a esta función. En cualquier módulo. A ver. Yo voy a crear un nuevo módulo. Para identificarlo rápido. Bien. Damos un clic acá. Módulo 2. Clic derecho. A ver. En propiedades. Ver. Vamos a ir a ventana propiedades. Y acá le vamos a poner. Calcular. Calcular edad. Enter. Bien. A ver. Perdón. No dejen espacio. Si me había olvidado. Calcular edad. Presionamos Enter. Bien. Dos veces clic acá. Y le pegamos a la función. Ahora. ¿Cómo llamamos a esta función? Miren. Vamos a dar dos veces clic. Vamos a dar dos veces clic. Acá. Perdón. En el formulario. Y donde queremos. A ver. En realidad. Nosotros queremos calcularlo en edad. Pero. Vamos a tener que dar dos veces clic. En fecha nace. Acá en este cuadro de texto. Y con el evento Change. O sea. Cada vez que nota una fecha. Se va a ejecutar. ¿No? Entonces. Venimos acá. Miren. Y vas abajo. Acá está. En el evento Change. Vamos a copiar este código. Clic derecho. Copiar. Y le vamos a pegar acá. Miren. Le pegamos acá. Bien. A ver. ¿Dónde quiero que ahora se vaya la edad? ¿Dónde quiero que ahora se vaya la edad? Miren. Con el TXT1. Acá. Punto. Fecha nace. ¿No? Fecha. Acá va la fecha de nacimiento. Bien. Para poder calcular. Ya está en esta variable. La fecha de nacimiento. Llamando a la función. Ya tenemos. Ahora. ¿Dónde queremos que vaya? Queremos que vaya en edad. ¿No? Aquí. Entonces. Venimos acá. Nuevamente. Mi. Punto. TXT. Edad. Y nada más. Con eso. Ya lo tenemos funcionando al 100%. Vamos a cerrar esto. Vamos a ejecutar. Miren. Llamamos a. A ver. A ver. Cualquier fecha. Ahí lo tenemos. Y la edad. Diez seis años. Bien. A ver. Se puede cambiar. Miren. Hay que. Hay. Restringir esto. Para que no se pueda cambiar. Acá también. Miren. Para que no se pueda cambiar la fecha de nacimiento. A ver. Clic derecho. Ver código. Registrar. A la edad. No se olvide. Vamos a utilizar el Locket. A ver. Buscamos el Locket. Con la L. Aquí está. Le vamos a poner. True. Ok. A la fecha de nacimiento. Lo mismo. Locket. Le vamos a poner. True. Para que nadie pueda. Modificar nada. Le damos a ejecutar. Damos un clic. Vamos a poner cualquier fecha. Miren. Vamos a poner ahí. Y le da 21 años. Bien. Ya nos está calculando de manera automática. No. Hemos programado nada. Solamente copiamos y pegamos. ¿No? Como les decía en los videos anteriores. Muchas veces no es necesario realizar desde cero todo el código. Porque ya. Bueno. En realidad alguien ya lo ha realizado por nosotros. ¿No? Entonces estas funciones que nos sirven. Lo único que hacemos es copiar y pegar. Es como un banco de librerías. Como un banco de funciones que nosotros debemos de tener. Y lo podemos utilizar rápidamente en cualquier proceso. Proyecto. Bien. Esto ya está funcionando. Miren. Si ejecutamos. Miren. No podemos ni escribir nada. En ninguna. En ninguno de estos recuadros. Y acá seleccionamos. Miren. La fecha. ¿No? 2024. No tienen ninguna edad. A ver acá. Fíjense. 23 años. Bien. Ahí lo tenemos. Lo único que faltaría acá es cambiar. La imagen de este icono. Para que parezca un calendario. Yo les puse acá algunas imágenes referenciales. Clic derecho. Guardar imagen. Y lo guardan. ¿Ok? Lo guardan. Bien. Yo voy a venir acá. Nuevamente. Miren. Y lo único que hacemos es. Damos un clic en el botoncito. Y vamos a buscar esta opción. O esta propiedad que dice. Picture. Picture. ¿No? Picture. Le damos un clic. Y seleccionamos la imagen que queremos que vaya. ¿No? Calendario. A ver. Acá está. Miren. Calendario 1. Le doy dos veces clic. Y ya se insertó la imagen. Miren. Le damos en guardar. Vamos a venir a agregar. Y miren. Ahí está el calendario. ¿No? Acá está. Miren la imagen. Ahí lo tenemos. ¿No? Ya con una imagen que parece un calendario. Bien. Entonces. Nos vamos a quedar hasta acá. Nos vamos a quedar hasta acá. Lo siguiente que vamos a programar va a ser. El botón examinar. Este botoncito examinar. ¿Ok? Miren. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a venir. A ver. El proyecto terminado. Lo tengo acá. A ver. A ver. Finalizar. Sí. Miren. El proyecto terminado lo tengo acá. ¿No? Si doy en examinar. Miren. Vamos a poner por ejemplo en escritorio. El calendario. El mismo calendario. ¿Ok? Dos veces clic. Y me inserta la imagen. Bien. Este botoncito examinar. Le vamos a programar. Le vamos a programar. Miren. Para buscar imágenes. Bien. Vamos a restringir también los tipos de archivo que queremos programar. Que queremos insertar. ¿No? Como JPG. PNG. GIF. Que solamente nos muestre esas extensiones. Para no adjuntar de repente otros tipos de archivos. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. La imagen. Y después de la imagen ya podemos pasar a darle un clic en el botón registrar. Bien. En este botón registrar para que nos inserte todos los campos en nuestra tabla en Excel. Luego de eso vamos a pasar a programar el botón buscar. El botón modificar. El botón eliminar. Que son más sencillos en realidad. Este tiene un montón de cositas. Es por eso que nos estamos demorando un poco. Pero los otros botones ya se podría decir que es más rápido realizarlo. ¿No? Vamos a cerrar. Nos vamos a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda. Alguna pregunta. Por favor. Comenta este video para tomarlo en cuenta en el siguiente video. Sobre este proyecto de formulario. Bien. Los links. No se olviden. Los links en la descripción. Si quieres llevar todo el curso. O si quieres ver también los videos anteriores de este formulario. Así que nos vemos en el próximo video.